Bien, compañeros, bienvenidos a esta, la suscripción de forma virtual del concurso Atínale al Cálculo. Estamos aquí presenciando a los participantes. Tenemos a Pablo Casito. Un saludo, Pablo Casito. Tengo que ver a sus fans, las personas que están viendo, que le sacaron al no meterse. ¿Por qué le tuvieron miedo a Casito? Tenemos a nuestro segundo participante, que es José Guadalupe. Un saludo a José Guadalupe. A todos los que están viendo en este momento. Tiene fans. Pues aquí ahorita le buscamos uno. Tiene fans, B. Se va a dar a usted. Pues vamos a comenzar. Ya les expliqué brevemente la dinámica. Vamos a hacer tres rondas con una sumatoria de puntos al finalizar las tres rondas. Para conocer al ganador, ustedes pueden llevarlo. Y así, Quismo, vamos a estar haciendo un par de dinámicas para poder darles la palabra. Así que, pues a partir de este momento, ¿cuál es el resultado? ¿Sí me expliqué o...? ¿Sí? ¿Me cachaste? Ok, entonces, pues, dudas, aclarárselas. Ya procedemos a darle el contorno. Ya. No, hombre, ahorita vamos a ver de qué cuero sale más correas, hombre. Aquí ahorita, este, pues... Vamos a ver de qué color pinta el verde, compañeros. ¿Sale, vale? Ok, pues, vámonos, pues, a la primera... A ver, a quién le va a tener la oportunidad de responder. Ya. Dale, ahí va. Y la dinámica es... ¿Cuál es el apodo de la persona que diario va a los bailes y se compra una botella? Muy bien. A ver, compañero Ángel, como fuiste el primero en acertar, vas a tener la oportunidad de elegir de qué rama y por cuántos puntos vas a jugar. Sí, bueno. De Álex, ahora vas por 100, 200. A ver, pues, esa de ingeniero, pero una de 200. 200 puntos. Muy bien, vamos, vamos por 200 puntos del ingeniero. Te leo la pregunta. Después de que termine la pregunta, inicia el memorizador. Tiene 30 segundos para contestarnos, ¿ok? Y dice, ¿qué animales aparecen en el escudo? Y aquí en el escudo no lo preferímos. Bueno, no es que hay que ver. Bueno, no es que hay que ver. Y dice, ¿tiempo para contestar la pregunta? ¿Ya? Sí. Es que según yo, son las ranas, ¿no? Que es lo típico de Guarapapé. A ver, son las ranas y las adejas. Y las adejas. Respuesta correcta. Las ranas y las adejas. Pero colmenas son animales. No. Las colmenas son parte de las adejas. La diferencia es la regresión. Cualquiera que le hiciera. Ya. Entonces, a partir de tenemos estos puntos, el P, cero para Casito. Y vamos con la siguiente dinámica. El primero, entrar al en vivo y poner un comentario, que me lo muestras en el teléfono. Creo que está solo en mi perfil, ¿eh? Pónganlo en mi perfil. Ah, ¿sí? Ok. Está bien. Creo que está solo en mi perfil, ¿eh? Yo puse algo, no sé si se vea. Ah, es que creen que se, que como, como me salí a la otra sala para ver cómo iba, no se está transmitiendo. Me dice la producción que Casito fue el primero en poner el comentario. Sí. La producción me dice que Casito puso el comentario. Sí, ¿qué creen que se? Y le cedemos la palabra, Casito. Ok. ¿Qué una de hidráulica, Casito, a ver? Hidráulica de 300. Hidráulica de 300, Casito, va con todo y por todo, ¿eh? Ten cuidado. No sé. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiene de perímetro mojado un canal rectangular de 2 metros de ancho, de plantilla y un tirante de 1.5 metros? Tenemos que hacer la fórmula, puedes utilizarla y inicia tú. 5 metros. ¿5 metros? Sí. Muy bien. Y vamos a ver si la respuesta es correcta. 5 metros. La respuesta fue correcta, Casito, y acabas de acumular 30 puntos. 300 puntos. Ese es mi gallo. ¿Sí oyeron que Casito es el gallito de la doctora Silvia? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Le conseguimos porra también a José. Es lo de menos. No te olvides, José. Bueno, yo apoyo a José Guadalupe. ¿Sí? Yo dije que... Teníamos que conseguirle una porra a uno de los dos. Sí. La siguiente dinámica para poder... Poder participar. Ocupo el primero de los dos que me muestre... Tu zapato. Tu zapato. Ay, y esto lo vi muy cerrado. Lo vi muy cerrado. No sé, yo lo he pensado. Pero no me tiene chanquias. Otra cosa, otra cosa, otra cosa, porque yo no vi. Segunda, les damos segunda chance, porque está muy parejo esto. Quiero que pongan en silencio sus micrófonos. Los participantes están en silencio, ok. Quiero que se levanten. Tienen una vuelta y el primero es decir hola, es al que le damos la palabra. Tres, dos, uno. Hola, Luis. Escuchamos a Casinto primero. Escuchamos a Casinto primero, entonces. Con Casinto, pueden activar sus micrófonos de nuevo. Vamos con Casinto. Nuevamente, ¿qué categorías coges y por cuántos puntos juegan? El ingeniero por 300. El ingeniero por 300, yo te siento bien a escribir por todo. Sierra, de la sede del campus de Laya-Salvatierra, Casinto tiene 30 segundos para contestar. ¿Quién se inicia ya? Por favor, segundo, Salvatierra, Calicho. Culturalismo. Culturalismo. Segundo, segundo, Salvatierra, Culturalismo. Segundo, seguido, siguen acumulando puntos y ocupamos. ¡Ese es mi gallo, gallo! Escuchamos de ahí de fondo al momento. Ahora, Silvia, que es su gallo. Ahorita el repunte con José y Guadalupe van a ver. ¿Verdad, Durán? No, es que estoy en condiciones distintas. No me haga cambiarme de bando. Vamos a ocupar después a la maestra Marcela. Ok. Y la siguiente dinámica. Quiero que me digan una frase típica de los estudiantes de Inquilidad. Y voy a comenzar con Casinto. Seguimos con José y Guadalupe. Y la maestra Marcela nos va a decir quién dijo la mejor frase. Entonces, adelante, Casinto. Una pregunta, ¿no? Vamos a don Cruz. A ver, lo podemos tomar en cuenta. Muy bien, la maestra Marcela lo escuchó bien. Perfecto. Seguimos con Durán. Es que una frase típica. Una frase típica de un estudiante de Inquilidad. Es que esa no la vimos en el semestre anterior. No sé. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, maestra. ¿A quién le damos la palabra? A José Guadalupe. 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 Es correcto. ¿Cómo vimos en el semestre anterior? Está bien. ¿Por cuántos puntos quieres jugar? ¿Y en qué categoría se suba? Es que las preguntas están sencilla, ¿verdad? Pero yo subo las estructuras. No sé, la verdad. A ver, las estructuras. Tú dejas de ir como gorda el tobogán, el hija de 30 puntos, no te preocupe. Entonces vamos con... 300 de estructuras, está bien. 300 de estructuras. Muy bien. En un diagrama de interacción, el máximo momento se ubica en el tiempo. ¿Comienza ahora? En un diagrama de interacción para una columna de comprensión, el máximo momento se ubica en el tiempo. A mayor distancia... En distancia mayor momento. Diferente a la puerta que se aplica y se aplica igual, pues al punto más lejano del punto de torque, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se dice yo acá? Vamos a ver si tu respuesta es correcta. Tu respuesta es incorrecta. acabamos de perder la oportunidad de llevarse 35 puntos vamos a ver la respuesta correcta en el punto de falla balanceada era la respuesta correcta se no mencionaron lo vimos exactamente la ironía verdad muy bien vamos gracias gracias la siguiente dinámica es es este es se me acaba de ocurrir una prueba podemos hacer un piedra, papel y tijera quiero que pongan en el chica pongan en el chica en el ejemplo escribo 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 aquí en donde aparece para todo 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 yo les digo en este momento lo bien bien ustedes me dicen cuando ya lo hayan escrito listo entonces esto es piedra, papel o tijera entiendenlo ahora se ve que tienen ganas de ganar escribirlo nuevamente vamos a hacer la repetición entonces tienen tres segundos para escribirlo tres dos uno tijelo ahora tijera tijera parte de Durán tijera dejadito le damos la palabra de nuevo a Durán trae eso vamos contigo Durán es que está bien difícil la estructura ahora no me acuerdo entonces hidráulica por 200 hidráulica por 200 muy bien vamos que vienen para atrás y dice si en un canal se tiene una velocidad de 1 sobre segundo en un área de 3 metros cuadrados ¿está tu pregunta? ¿qué tiempo inicia? se sabe por velocidad ¿no? el gasto entonces si tiene 3 4 4 5 metros cúbicos por favor ¿está tu respuesta correcta para Durán 4.5 metros cúbicos sobre segundo acabas de llevarte nuevamente 200 puntos entonces vamos a la siguiente dinámica la siguiente dinámica dice vamos a silenciar sus micrófonos nuevamente hacer actividad física por si ocupa prepararse por la situación que dice Durán desventaja para que vean que no son abusivos entonces ocupo que se levante Durán se levante Casito y van a dar cinco saltos cinco saltos cinco saltos el primer cinco saltos y decir algo en el micrófono nuevamente es al que le cedemos la palabra tres dos uno ahora ya 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 y ya no Casito nuevamente es que no sabía ni que hacer desconecté los audífonos no vamos al tiempo porque Casito saltó denle chance a Durán traía audífonos otra dinámica yo que quiero echar taco un saludo Kevin, no lo escuchamos. Kevin dijo, doctora, que van a decirle los participantes un piropo a usted. Y Jacinto le va a aventar otro piropo. Se lo dedica a la doctora Silvia. Gracias. 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 Doctora Marcela, ¿a quién le damos la palabra? ¿A quién le gustó más? Doctora Silvia, ¿a quién le damos la palabra? ¿A Durán o a Jacinto? ¿A Durán? Le damos el paso a Durán. Sí, para que no digan que es conveniencia. Sí, para que no digan que son preferencias. antes de la palabra. Sí, Caveira賞ito. ¿A philosophy despacito? No es tan fino léxico, ¿verdad? Entonces vamos Durán, a ver... Dinos por cuántos puntos y... ¿En qué categoría te gustaría jugar? Ya, aunque pierda suelos, ¿no? De 200. Estamos en suelos por 200 puntos. Esa dinámica, te leo la pregunta. Terminando la pregunta, iniciando el tiempo. Tienes dos minutos para contestar esta pregunta y dice. Si el volumen total de un suelo son 300 centímetros cúbicos, su volumen de vacíos es de 120 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de lo sólido? Acá dijo, no. Bueno, sí que eso sí no lo han enseñado, pero... Si dice vacío, pues suelo de 300. El suelo total, ¿no? Entonces, en los 720, pues será 180. No sé si está bien, la verdad. 180 es la respuesta de esta. Es correcta. Bien, acabas de hacer la creadora. 200 cúbicos humanas. Aquí tenemos la respuesta correcta. Y vamos con la siguiente dinámica para saber quién tiene la palabra. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen? De la verdad, es el volumen. ¿Cuál es el volumen que tiene que la imagen? El primero que... El primero que le pongo una canción, el primero que le pongo una canción, la canción que guste, llame la música tuya, respeto, la que guste poner. Tiene este trófono silenciado, ¿qué tal? Ahí está. ¿El gorilaco? El que yo me estoy haciendo primero con una canción. El primero que me estoy haciendo, me voy a hacer. suelos por 300 suelos por 300 vamos con todo de nuevo en la calle de la doctora Silvia y la pregunta dice se termina el peso específico de un suelo que pesa 300 camas y tiene un volumen de 200 centímetros el que inicia ahora son 3 sobre 2 por 5 por 5 gramos la respuesta es correcta para el equipo muy bien esta fue nuestra última ronda de la primera última dinámica de nuestro primer round la continuación vamos al siguiente round a la siguiente plataforma y vamos a decirles un poco en este momento para que se les den una idea de cómo va para saber quién ocupa la remontada para saber a qué gallo la puesta más y dice que llevamos 900 puntos para Jacinto y 600 para Durán entonces en esta segunda ronda yo les voy a la batea a el pasillo oye va a ser presentador en esta segunda ronda hola amigos hola 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 Gracias. 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 Ya, 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 ya. ¿Cuál es el despertar? Es que se carga de velocidades. aquí específicamente la carga de velocidades van a ser dos puntos entre 2.5 porque lo que está dando en metros esa es la carga de velocidades pero esa fórmula me confunde mucho cuando tengo velocidad la gravedad yo diría que 2.5 ¿no? a lo mejor se me ha 2.5 ¿por qué es el mejor favor de esta parla yo creo que sí bien, ahora la siguiente dinámica va a ser muy parecida y igual van a tener que escribir eso después al examen lo más importante es porque se roban el papel de baño en la universidad menciona una característica de los horarios Gracias. 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 Va a ser I más P, ¿no? IP más LP. Eso va a ser, ¿qué? ¿44%? ¿44%? ¿O qué íbamos a ver? Correcto. Es una respuesta correcta. Se lo explicaríamos antes, pero la verdad no lo sabía. Ahora, Jacinto, ¿cuál categoría dices? ¿Y por qué puntaje? Suelos por 200. ¿Cuál es el control de agua de una muestra de suelo que tiene un peso número de 300 gramos y una vez seco, pesa 200 gramos? Tienes igual 2 minutos. Húmedo por 300, seco de suelo. 50%. 50%. Vamos a checar si es una respuesta correcta. Y sí, es una respuesta correcta. Esta fue su última pregunta y ahorita estamos esperando los resultados del puntaje. Ah, ya, ya me los dieron. Durán, Durán, tienes 1,400 puntos y Jacinto tiene 1,600 puntos. Es una diferencia súper pequeña. Y vámonos ya ahora sí a la ronda o a la etapa final. Muchísima suerte y... Bien, nada más. Gracias. Chicos, el team back, producción nos está diciendo que a lo mejor hay allí un detalle en el puntaje. para que ahorita, ahorita se los volvemos a decir. ¿Sale Jacinto y Durán? Ok. Kevin, ¿listo para la ronda final? Sí, ¿verdad? Estamos más que listos, maestra. Estamos más que listos preparados aquí. Ah, no, ya se arregló. Explíquenos el detalle que se mencionó en producción. Les explico por el... Sí, 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 sí. En el cual estamos teniendo los puntos con mis compañeros, la diferencia es muy pequeña. Sí, en la segunda ronda, casi. La diferencia es muy pequeña. En esta última ronda, en el final vamos a... No, nada, nada. Adelante. En esta última ronda, nos vamos a ir a hacer preguntas. Tenemos dos preguntas, porque debería... Aquí es donde se decide el verdadero ganador de esta edición de final al cálculo. Entonces, quiero saber si están listos, si está lista la maestra, si está lista la ministra, si están listos los participantes. ¿Estás listo, Jacinto? ¿Estás listo, Durán? Sí. Sí. Bien. Vamos a ver la primera dinámica para poder otorgarles la palabra. La última ronda, la gran final. En el chat, quiero que pongan a dos profesores favoritos, cuando les diga ya. Diez segundos. Diez. Nueve. Ocho. Y Jacinto se adelantó y ya puso... Digo, ese Jacinto es más que barbero. No solo le crece la barba de Otis, ¿eh? ¡Ese es mi gallo! Entonces, tenemos la respuesta... Jacinto primero, Marcela y la doctora Silvia. Y en segundo lugar, no hay que olvidar la respuesta de Durán, que es Marcela y el profesor Javier. Y, pero es que Durán tardó más porque puso mi nombre completo. Somos tocayos. ¿Qué nos dice la doctora? ¿A quién le damos la palabra a la doctora? Ah, está bien. Quiero que pongan en el chat, de nuevo, el nombre de nuestra coordinadora de la carrera. La carrera. Primero en ponerlo, es decir, que le damos la palabra. Sí, y uno en Morales. Sí, dije el nombre completo esta vez. Esta vez sí dije el nombre completo. Le falta un apellido. No está completo. Me falta un apellido de Jacinto. Me falta un apellido de Jacinto. El apellido de Durán, pónganlo ya. Sí, qué chiste. Pero es que me va a ver el nombre completo con los dos apellidos. Quiero ver a ver quién se va a ver el nombre completo de la coordinadora. Es que no me ha dado clases de mi maestra de Jacinto. No me ha dado clases. Bueno, pero es su coordinadora, debe de saber sus apellidos completos, porque es su coordinadora. ¿A quién de los dos? ¿A los dos? ¿A dónde es la coordinadora de los dos? Vamos a darle la palabra a Jacinto. ¿Y en qué categoría y por cuantos puntos? ¿Y en el programa básico que te enseñan en los primeros de México? ¿Tienes un minuto para contestar? 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 De hidráulica, Jacinto y ya. ¡Gracias! La siguiente dinámica consiste en el que cuente el mejor chiste que se sepa. La siguiente dinámica consiste en el que cuente el mejor chiste que sepa. La siguiente dinámica consiste en el que cuente el mejor chiste que sepa. La siguiente dinámica consiste en el que cuente el mejor chiste que sepa. La siguiente dinámica consiste en el que cuente el mejor chiste que sepa. ¿Te acuerdas cuando dice la maestra que la pregunta es por qué a la fórmula general se le dice chicharronera? ¿Por qué? Porque hasta la señora de los chicharrones se la sabe. Sí, esos son mis dos chistes malos que les cuento. Doctora Silvia, ¿a quién le da el pase? ¿A Durán o a Jacinto? Estuvo muy reñido. Tendrían que hacer el desempate definitivamente. Yo digo que cuenten un chiste en el que cuente el mejor chiste que sepa. Yo tengo otra dinámica, si no se sabe hacer chiste. O escuchamos una dinámica más de Eva. Te mencionan una excusa para no participar en clase. ¿En línea? Sí, en línea. ¿No sirve mi micrófono? Sí, está lleno. ¿Ya se me saca? La mía no se sufre. No sirve mi micrófono. Yo siempre participo. ¿Puedo avanzar? Sí, Durán siempre participa, no pone excusas. Pues diría que estoy en el ciber, ¿no? No hubiera dicho que no tenías internet. Ah, sí, tengo telmex y les digo. Entonces, nuestra Marcela, ¿a quién le damos la oportunidad de participar? Pues yo creo que se la ganó Jacinto. Muy bien. Jacinto, ¿qué categoría elige? Así que, ¿qué pregunta? Así que, ¿no? Un ingeniero alicio o doscientos. Ok, ingeniero, doscientos. Además de porque cerraron el papel de ahora mismo, ¿cómo recorrer su pregunta? ¿Cómo recorrer su pregunta? ¿Cómo recorrer su pregunta? No sé, ¿por qué hablan vistoso? No sé, ¿por qué hablan vistoso? ¿Por qué se me ocurre? Por su estado de abridor y porque siempre tienen una oportunidad. La verdad que regresamos con, compañero Kevin, la siguiente pregunta. ¿Y de rica? Tengo que estar ahí. Sí está ahí, Kevin. Muy bien, compañeros, pues aquí seguimos. Y aquí muchas gracias a mi compañera Eva. Vamos a seguir alternando su participación en esta última ronda. Entonces, ahora quisiera saber cómo se sienten los participantes. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué opinan de la dinámica? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Pueden hacer sus comentarios en este momento. ¿Estás abriendo el buzón de qué es sugerencia? Está bien, lo más que luego hacen complot. Está bien, pero luego hacen complot. Y vaya que en este momento lo dice el que más fans tiene. Así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y de tu parte, Durán, algún comentario, diferencia o opinión? No, pues, nada de que... Están me asustados a las categorías, ¿no? Como por ejemplo la de Jacinto de hidráulica. Ahí sí, es un poco de que me ha sorprendido, pero bueno. No tengo miedo que... No sé. Bien. Lo tomaremos en cuenta para la siguiente ocasión. Entonces, la siguiente dinámica... Vamos a poner a prueba de nuevo su capacidad física. No sé si se pueda. Por parte de compañeros Durán, por parte de Jacinto. Nuevamente. Esta vez no apaguen su micrófono. Ok. Vamos a hacer un pequeño concurso de baile rapidísimo. La maestra Marcela y la doctora Silvia van a ser nuestras... Nuestras... Jueces de hierro. ¿Doctora Silvia? ¿Sí escuchó, doctora Silvia? Sí, sí escuché. Aquí estamos, adelante. Muy bien, les voy a poner... Una canción. Trial version. I don't like it. Les pongo una canción y ustedes bailan. Trial version. Los ven en su... En su cámara. Trial version. ¿Sí? Yo no digo nada. ¿Quieres saber si escucha? Yo no. Un poquito más. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar la respuesta de los jueces de hierro. ¿A quién le da el punto, Maestra Marcela? Yo se lo doy a Durán. ¿Doctora Silvia? Doctora Silvia. ¡Durán! ¡Está muy tierno eso, Jacinto! Un gusto para sus parejas. ¡Ni modo, mi gallo! ¿De verdad? ¿Escuchamos algo por parte de la doctora Silvia? Sí, por ahí les comento. Ah, que este Jacinto estaba muy tieso. Eso nos decía, que Jacinto estaba muy tieso. Vamos con Durán. Hay que darle otra clase a Garito. Vamos a contar después. Pues, vamos con Durán. ¿Qué categoría y por cuantos puntos, Durán? Pues, así como se ve, pues, ya se va a perder. Pero orgullo, ¿no? Estructuras de 200. Estructuras de 200. Vamos, Durán tiene muchas ganas de remontar. La pregunta dice, un ingeniero sin panza no genera y completar la oración. Ah, pues, es mítica, ¿no? La de confianza. Confianza. Un ingeniero sin panza no genera confianza. La respuesta es correcta. La respuesta es correcta. La próxima vez que Jacinto haga el concurso, vamos a pedirle la pregunta siguiente. Pues, en este momento, Durán acaba de ganar 200 puntos. Paso de nuevo con mi compañera Eva, que está ahí todavía, Eva. Sí, aquí estoy, aquí sigo. Cabe mencionar que se juegan, se juegan el pellejo porque es la última ronda. Vamos contigo, Eva, y aquí vamos a seguir decidiendo la gran final. ¿Ya están listos? La segunda dinámica. Sí, eso, por favor. ¿Sí están listos? Bueno. La segunda dinámica. Ya mencioné el tema del ciclo de conferencias. Este es el nuestro. ¡Ah! 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 No, pero ustedes no ven a la doctora Silvia, ¿verdad? Es decir, ella tiene el fondo y ahí dice. No sé si se es de... ...de materiales de construcción, innovación que trasciende, ¿no? Sí, correcto. Durán lo dijo completo. ¿Cómo te digo? También también. José Oedalic, ¿cuál categoría dijiste? Bueno, el suelo de todo el mundo ya veo que... No tienen nada que ver. Sí, que no tienen nada que ver. Sí, que no tienen nada que ver. Mira, la pregunta dice, completa la frase de tu profesor. Si no vienen a... ¿A qué vienen a la obra? Sí, exacto. Si no vienen a... ¿A qué vienen a la obra? Sí, exacto. Sí, exacto. Por fin, supongo, ¿no? No. Ay, caray. Si no vienen a qué. Sí, por favor, sí. Si no vienen a qué. ¿Si no vienen a... ¿A qué vienen a obra? ¿Si no vienen a trabajar? ¿No? ¿Si no vienen a trabajar? Si no vienen a trabajar. ¿Es tu respuesta? ¿Qué te parece si tú nos dices la vida? ¿Qué te parece si tú nos dices? 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 ¿Tienes un minuto para contestar? ¿Qué te parece si tú nos dices? ¿Qué te parece si tú nos dices? ¿Cuántas preguntas nos faltaron? ¿Cuántas preguntas faltaron? ¿Quieren una más? ¿Una más? Vamos con una más. Escuchamos tu dinámica, Eva. Bueno, ahora sí les pediré otra vez que se pongan de pie. No, no hay que creer. Yo no tengo perro. No, no hay con los perros. Bueno, irán por un vaso de agua lleno y el que llegue primero y se lo tome, le tocará la pregunta. Voy a sumar. Ajá. Creo que ambos participantes tenían la cocina un poco lejos. Sí. Pero vamos a ver quién es el vencedor final. ¿Cuándo deberíamos estar al oso? Al oso. Mientras no se han ido hasta el campus por un vaso de agua. Todo está bien. Y por ahí regresar a Durán. Ya, viene llegando. ¿Qué tal, Eduardo? Sí. Hasta el punto. Por pena, se va a tomar el agua. Y el baby que terminó primero Durán. Durán terminó primero. Y si así le hizo con el agua, no quiero imaginar cómo se hace con la cerveza. Cuidado, maestra. Durán, no, usted también estaba participando y le ganó Durán. A Casinto le cale el agua, no se puede imaginar. Vamos contigo, Durán. ¿Qué categoría y por cuántos puntos? Pues de hidráulica. De hidráulica, Durán se siente fuerte en hidráulica. Eva, nos leen. La pregunta dice, ¿qué defina el concepto del gasto? ¿El tiempo inicia ahora? Es el volumen que pasa por cierta cantidad de tiempo, ¿no? Por cierta cantidad de tiempo. En segundos. La respuesta para Durán es correcta. La respuesta es relación que existe entre el volumen de líquido que excluye y el tiempo que tarda en fluir. Esta fue nuestra última ronda. La última ronda de nuestra parte. Vamos a escuchar por parte del Estado. ¿Cómo quedaron los puntajes? La suma de puntos en esta última ronda. ¿Qué bien, en el cancillo? Sí, sí, Jacinto se cansó. Siendo de manera virtual, espero verlos próximamente. ¿De manera presencial seguir participando? Si se sigue haciendo, sí. Así se habla, Jacinto, muy bien. Y pues, tenemos... ¿Están listos para saber el ganador, no está? Sí. No sé. Me gustaría que usted nos diga. Esa es la que acaba de llegar, ¿verdad? Pues, el ganador es... Jacinto es el ganador. Jacinto gana por 2.100 puntos y José Guadalupe por 1.700 puntos. ¡Este es mi gallo, gallo! ¡Fraude! No, 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 no. Este, bueno, ya el día sábado les vamos a entregar sus premios. Si no pueden venir a Celaya, no se preocupen. Yo les guardo sus premios. Y ya el día sábado les... Ya, ahorita les decimos cuál será la dinámica de entrega, ¿sale? Aquí, bueno, el vencedor de la otra ronda, Cross, ¿quién fue? De los de su sala, ¿quién fue el vencedor? ¡Cross! ¿Quién fue, Cross? Fue la señorita... Fue la señorita esta... Erika y Aquilín. Ah, muy bien. Erika y Aquilín. Sí, muy bien. Sí, sí, lo veo. Y fue la que... Demostró quién manda en casa. Ok. Bueno, pues muchas gracias. ¡Gracias!